¡Suscríbete al canal! Mucho más de lo que piensas ¿Qué pensarías si supieras la verdad? ¡Ay, qué fácil es amarte! ¡Tan fácil como respirar! El respiro está en mi sueño Por eso vengo a confesarte hoy Lo que siento por mí Te prometo entregarme a ti en el cuerpo y en la luz Llegar tu vida de pura felicidad Ser tu compañero en la mar y hasta la eternidad Te prometo regalarte un niño de estrellas Ubrir de gustos cada espacio de tu piel Proteger tu corazón y no reentrar todo tu ser Te juro que jamás llegué a pensar Que tanto me podría enamorar ¡Ay, qué fácil es amarte! ¡Tan fácil como respirar! Te respiro hasta en mi sueño Por eso vengo a confesar que hoy Lo que siento por ti Te prometo entregarme a ti en el cuerpo y en la luz Llegar tu vida de pura felicidad Sé tu compañero en la mar y hasta la eternidad Te prometo regalarte un niño de estrellas Ubrir de gustos cada espacio de tu piel Proteger tu corazón y no reentrar todo tu ser Te juro que jamás llegué a pensar Que tanto me podría enamorar Traté de olvidarte, no podré borrarte Seguirte en tu ventura Querer, no voy a esconder aunque estés Toco me tiene, muero por ti No, no escúchame Tengo tanto que de decirte Te prometo entregarme a ti en el cuerpo y en el cuerpo Tener tu vida de pura felicidad Sé tu compañero en la mar y hasta la eternidad Te prometo regalarte un niño de estrellas Ubrir de gustos cada espacio de tu piel Proteger tu corazón y no reentrar todo tu ser Te juro que jamás llegué a pensar Que tanto me podría enamorar Ubrir de justa